Reporte 100 Porque podemos darnos cuenta de los spots que maneja la Coordinación Nacional de Protección Civil y Conagua en las 32 entidades federativas y aparte el trabajo de la Coordinación Estatal y de las autoridades municipales de la mano de los presidentes municipales que también se preocupan mucho por los desastres lógicamente que se llegan a ocasionar en sus municipios. Sí, hay un error muy común, deja de llover, o sea cuando está lloviendo las personas no quieren cruzar los canales y los arroyos porque está lloviendo, pero deja de llover y existe la idea de que cuando deja de llover pues deja de correr el arroyo, resulta que no, es cuando viene más fuerte el arroyo, es una idea errónea que se tiene. Juan. Es correcto, como bien lo mencionas, lo hemos venido platicando, las personas que tienen toda una vida haciendo estos estudios hidrometeorológicos aquí en el estado de Sonora y el interior de la República Mexicana siempre lo mencionan, no es un caso nada más aquí en el estado, lo mencionan en las capacitaciones que se dan a nivel federal, es recurrente el llamado a alejarnos, cuando estamos en condiciones de lluvias, alejarnos de los ríos, de los arroyos, de los vados y no pensar como lo hemos venido platicando con los medios de comunicación, no porque no tengamos el sistema en nuestras cabezas, es decir, las nubes lloviendo en nuestras cabezas, no por eso vamos a pensar que ya todo pasó o que no va a pasar nada, si sabemos que está un temporal, a lo mejor a un lado de nuestro municipio, a un lado de nuestro ejido, de nuestra comunidad, sobre todo en zonas altas, pues con más cuidado tenemos que analizar el cruce y las salidas y las entradas y la movilidad, ¿no?, que vamos a tener nosotros con nuestras familias, porque se dan los escurrimientos de las aguas, como le llaman, y por gravedad vienen con todo, y luego pasa como lo sucedido en Cabullona en el 2014, que por cierto, el día domingo pasado, estuvo otra vez, estuvieron alrededor de doscientos cincuenta vehículos, Juan Carlos, ahí en el ejido Cabullona, en el mismo parque, centro recreativo del mismo nombre Cabullona, cuando nos entran las alertas del mismo comisariado ejidal de ahí de Cabullona, y el novecientos once, ¿no?, de que se encontraban vehículos varados, inmediatamente se procedió a llegar al lugar, ¿no?, ¿cuál fue la sorpresa?, pues que ya estaban cinco personas adentro del agua, que logramos rescatar, gracias a Dios, con vidas, tan sanos y salvos, pero doscientos cincuenta vehículos, Juan Carlos Varados, desde las siete pm hasta la una de la mañana, que logramos sacarlos con ayuda de todo mundo, ¿eh?, porque eran muchísimas personas, Guardia Nacional, Serena, bomberos, Policía Municipal, Policía Estatal, Protección Civil Estatal, Municipal, inclusive cuerpos voluntarios de, así como están bomberos, también hay equipos de cuatro por cuatro, del grupo Renegados, que también apoyaron, entonces, esto es muy, es sistemático, se hace cada año, y pareciera que se nos olvida, ¿no?, y ahora la madre naturaleza tiene sus ríos, tiene sus arroyos, sus causas naturales, que cuando no le hacemos caso al llamado de alerta y de prevención, y a los mismos síntomas que nos da la lluvia, las avenidas de agua, pues se convierten en trampas mortales a todas luces, y los datos ahí están, generalmente en un alto porcentaje, en un alto índice, yo me atrevería a decir que un noventa por ciento de los casos son errores humanos, y son por decisiones al sacarle la vuelta a las recomendaciones que damos todas las autoridades de los tres niveles de gobierno, por eso se ocurren esas desgracias, Juan Carlos. Citabas este caso de Cabullona, donde doscientos cincuenta carros quedaron varados porque llegó el agua, llegó el agua, llovió, pues aguas arriba, ¿no?, válgame la redundancia, y llegó el agua y entonces los dejó atrapados. ¿Cuántos eventos en esta temporada de lluvias ha tenido reporte de protección civil de carros arrastrados por arroyos? Y también, ¿cuántas personas han resultado fallecidas y heridas después de cruzar un arroyo y que quedan atrapados? Lo que te puedo decir yo es que tenemos en toda la temporada de ciclones y huracanes veinte, veintidós, siete personas que lamentablemente fallecieron, por lo mismo que acabamos de comentar hace unos segundos atrás que te hacía esa reflexión, y lo que te puedo comentar es que aproximadamente por semana tenemos cincuenta rescates a sesenta rescates de vehículos en los municipios del estado de Sonora, cada que se presentan estas lluvias. Sí, pues son datos preocupantes. Juan González Alvarado, en el caso de Hermosillo, del municipio de Hermosillo, en el caso del municipio de Cajeme, ¿en qué puntos debemos estar atentos cuando ocurren lluvias en zonas cercanas? Es decir, ¿cuáles son los arroyos o los ríos o los vados peligrosos? Vamos a empezar por Hermosillo, Juan Carlos. Estamos con el arroyo de la Oralicia Frías, el arroyo del Zaguaro, Arroyo de las Víboras, muy connotado también, el Realito, y los problemas de inundaciones que son frecuentes por los llamados al novecientos once, Boulevard Ganaderos, Boulevard Luis Donaldo Colosio, Boulevard Reforma, Lavarrete, Navarrete Final también se convierte como una especie de alberca por ahí, Solidaridad Poniente, el tramo sur del Boulevard García Morales, así como las colonias La Caridad y San Benito, al no contar con drenajes, a lo mejor con todo el sistema como debería de estar o la construcción del mismo desarrollo, toda vez que esto lleva bastantes años. Esto implica el análisis del Atlas de Riesgo de cada municipio, Juan Carlos, que también lo tenemos que utilizar a nivel estatal. Tenemos en Nogales también el arroyo que se forma en la Avenida Tecnológico, muy connotado y muy peligroso, la prolongación del Boulevard El Greco, Colonia Buenos Aires y Centros, y la Colonia Héroes, que también ha sido un área de riesgo que estamos vigilando y clausurando, literal, la calle se convierte en una especie de tobogán gigante, y otras zonas fuertes de flujo de agua e inundaciones, como lo son el Boulevard Obregón, San Carlos, Jesús García, Celaya y Ruiz Cortines, entre otros graves, no de Nogales. Y en Cajeme tenemos el arroyo El Cocoraque, que ya se desbordó hace poco a un lado paralelo de la carretera internacional y un carro terminó haciendo patitos y se salió de la carretera y cayó en el agua, ¿no? Bordo Prieto, Boulevard Villabonita, Sierra Vista, Foviste 3, Villa California, también sabemos que se inunda bastante en Cajeme, el túnel, Parque Infantil, Cortinas, Constitución, Faustino Félix, Benito Juárez, Las Misiones, Parque Industrial, Francisco Urbalejo, Javier Robinson Burs, y la calle Guerrero. Esto, los reportes también no mienten, llegan sistemáticamente, nosotros podemos dividir del 911 y del Sistema de Información Telefónico de la Coordinación Estatal de Protección Civil, y bueno, Juan Carlos, los números no mienten, ¿no? Tan solo el día de ayer, en el Boulevard Enrique Mazón, sabemos, 80 kilómetros por hora, fue lo que terminó derribando estos postes de alta tensión, donde la CFE tuvo que hacer un operativo inmediatamente para solventar esta situación. Y el resto de la ciudad tuvimos hasta 65 kilómetros por hora, con lo máximo en precipitaciones en Hermosillo, de 50 milímetros para nuestra ciudad. Con los reportes, Juan Carlos, siempre se reiteran históricamente, como bien lo mencionan aquí los compañeros que tienen ya bastantes años vigilantes y coadyuvantes en el Sistema de Información Telefónica que almacena los datos, siempre se reitera la información y tienen esta línea muy marcada, las de caídas de árboles, en todos los municipios se dan caídas de árboles, cables de alta tensión, caídas de bardas, a veces lesionan personas, a veces no pasa nada, los, digamos, los postes de luz, los espectaculares, nunca los dejamos sentidos, siempre están los espectaculares al orden del día, y también suelen ser materia de peligro, por eso estamos observando con las coordinaciones municipales de Protección Civil, cómo quedan los espectaculares, en qué condiciones se encuentran, porque tenemos que estar vigilantes cada que venga un monzón, y la conformación de los mismos que son los que nos están visitando constantemente. No tenemos ciclones en puerta, pero sí tenemos monzones, que son los que ocasionan destrozos, porque unos minutos que duren los 100 kilómetros por hora, ya sabrán lo que pasa aquí en nuestra entidad. Juan González Alvarado, Coordinador Estatal de Protección Civil, muchas gracias por tomar esta llamada y por estos datos. Gracias, Juan Carlos, nada más para finalizar, pedirles con mucho énfasis, Juan Carlos, que por favor, si ven que está lloviendo con mucha fuerza, no crucen ríos, no crucen arroyos, y ante cualquier situación, Juan Carlos, por favor, se los imploramos, rápido, marquen al 911, rápido, puede salvar vidas de hacerlo a tiempo. Gracias. Gracias, gracias, Juan. ¡Reporte 100!